Él es el oso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus efectos son por mí Y oh cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Cuánto nos ama Dios Él es el oso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus efectos son por mí Y oh cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Y cuánto nos ama Dios Si nos amó cuando nos ama Si nos amó cuando nos amó Cuánto nos ama Cuánto nos ama Si nos ama Cuánto nos ama Cuánto nos ama ¡Oh! 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 ¡Oh!